Hola Pocas veces preparo las cosas que voy a decir Y casi nunca he tenido que pensar y repensar Antes de hacer una transmisión Pero esta mañana lo hice para quien me está preguntando Disculpe que no voy a leer más porque quiero concentrarme en lo que les voy a decir Hola Londres Casi nunca repito, he tenido que pensar tanto sobre lo que quiero decir Porque lo que quiero decir me confunde Ya que yo no quiero seguir molestando a los que creen que tienen un liderazgo A los que creen que están representados en una oposición No quiero No quiero hacer el agua fiesta No le quiero pinchar los globos a ese país que cree Que va a salir De esta marea de excremento Que es la pesadilla chavista Con la ayuda de unos truanes internacionales Como Leonel, como Zapatero, como el colombiano O con la ayuda de un papa que ha demostrado perfectamente Cuáles son sus inclinaciones Cuáles son sus tendencias Y que pareciera que era un tipo que realmente Lo único que anhelaba De llegar al Vaticano Era poder abrazar a Fidel Castro Antes de que La momia carcomida De esa Enfermedad venerea Que vivió el Caribe durante tantos años Se muriera Yo quiero que sepan Que este es un punto de inflexión para el país Ustedes no la van a pasar mal en diciembre Ustedes van a estar pasando hambre antes de dos semanas Ustedes van a vivir peor que una economía de guerra Peor que los peores momentos de la guerra civil española Ustedes van a vivir Realmente El tormento y la angustia De no poder dormir Porque sus hijos no dejan de llorar por hambre Ahora no hablemos de los que no dejen de llorar Por la ausencia de medicamentos De medicina De suplementos Para hacerse su diálisis O su exámenes O para tratarse el SIDA O cualquier otro tipo de padecimiento No, no, no Vamos a llorar de hambre Ahora oigo a gente que antes Me consideraba un loco Tratando de hacerle carantoñas a los militares Los militares Están Como están Otras fuerzas del país Esperando la reacción del pueblo El pueblo en este momento está Una parte en manos del régimen Y la otra parte en manos de esa alianza macabra del régimen Que ustedes creen que son su liderazgo y su oposición Todo lo que se hizo de negociación y acuerdo El régimen lo patea ahora lo poquito que pareciera haberse logrado Con esto del billete de 100 ¿Por qué nunca hablaron del billete de 100? ¿Por qué nunca hablaron? No de esta devaluación De este asalto directo al bolsillo del venezolano Esto es peor que el corralito argentino Esto es muchísimo peor que lo que le hizo La lacra de Fidel al billete cubano Esto es realmente entrar a tu bolsillo Entrar a la caja de zapatos escondidas debajo de tu cama Y sacarte el dinero ¿Pero para qué? ¿Para un cambio de moneda? ¿Para sanear la economía? No, para seguir hundiendo al país Para seguirte controlando Por la comida Por la necesidad Por el hambre Entonces yo te pregunto ¿Te parece que está la situación Como para esperar a ver que decide Naciones Unidas Cuando regrese a sus reuniones habituales el año que viene? ¿Te parece que tiene sentido esperar a ver Si le parece correcto a Mercosur Que tú salgas o no salgas a la calle? ¿Les parece que tiene sentido esperar para comenzar la reacción que debe tener toda una nación con lo que está ocurriendo? Ahí he oído yo las cretinadas más excelsas que se pueden decir en materia de política Oí a un imbécil echándole la culpa a Dollar Today Una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el horror que está viviendo Venezuela Ni que el Dollar Today fuera de Bielma Mora Del narcotraficante Novedoso ahora Ni eso Sería posible hacerlo con Dollar Today Yo que he estado ahí se los digo Eso no es cierto Es mentira Y es imposible Que una página web controle la economía Porque Dollar Today no dice mentira Lo que está pasando Es el cambio que está reflejando Colombia del Bolívar y del dólar De ahí es que se saca el Bolívar venezolano No hay que ser un genio Hágalo usted la cuenta Si no cree en Dollar Today Pero obviamente yo no estoy aquí para defender a Dollar Today Yo estoy aquí para defenderlo a ustedes Si ustedes quieren defensa Si ustedes quieren que alguien los defienda Si ustedes quieren de verdad que alguien hable por Venezuela Porque hasta ahora yo no veo a nadie hablando por Venezuela Los únicos que hablan por Venezuela Son los que tuitean cosas Los que ponen cosas en Instagram Snapchat Pero no veo a nadie hablando por Venezuela Ahí salió uno gritando Con un poco de gente de Acción Democrática Creo sentada atrás Que él juraba que era Pero el pretor romano Y entonces para qué Para llegar al final a decir Y entonces hay que pedir La renuncia de la directiva del Banco Central Pero come mierda ¿A quién le quieres pedir la renuncia? No seas tan come mierda No es un problema de que renuncie la directiva del Banco de Venezuela No es un problema de un juicio político Al recoño de su madre de Maduro Es un problema de que hay que salir del régimen Salir, salir, salir Incendiar al país Y salir de esta banda de hijos de puta Y eso no lo va a dirigir Ninguno de los cagones mequetrefe Que ustedes tienen en el liderazgo En la Asamblea Nacional Una cuerda de cagurrios Hijos de puta y traidores Que los han llevado hasta donde están Y si ustedes quieren los van a seguir llevando Porque hasta que ustedes no decidan Salir de esta pesadilla Nadie los va a sacar Ellos comen Ellos tienen bolívares Ellos tienen dólares Y ellos van a viajar en diciembre Usted no va a comer en diciembre Y sus hijos van a llorar de hambre por la noche Hagan algo Hagan algo ya Ustedes No esperen a nadie Son una cuerda de cagalitrosos Todos Ustedes no pueden esperar Que esta cuerda De hijos de puta Traidores Tránfugas Rémoras Lacras Mierdas Hagan algo por Venezuela ¿O van a seguir creyendo en esa gente?